¿Qué tal? Bienvenidos, migras por acompañarnos, soy Jorge Garralda, transmitimos en vivo desde la Ciudad de México y con esa señal llegamos hacia toda la República Mexicana y más allá de las fronteras a los Estados Unidos con la señal de Azteca América, que es tu casa. Los saludamos con el gusto de siempre, Betsa Besumaya. ¿Cómo estás, Betsa? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes y buen inicio de semana con mucha información, como siempre. Así es, invitados especiales, platicaremos con ellos en un momento. Susana Ortega en la zona de casetas. ¿Cómo estás, Susana? Sí, Jorge. Muy buenas tardes. Iniciando la semana con mucho gusto aquí en las casetas de atención. El día de hoy, Samia José está... ¿Está en su lugar, Samia? No, la tengo aquí abajo. Bueno, Samia José está abajo con nuestro invitado. Yo hago tu chama, tú tranquila, muy bien. El día de hoy se encuentran con nosotros el licenciado Jorge García Villegas, presidente del bufete de García Villegas y asociados, dando asesoría tanto en casetas de atención a la gente que se acerca ahí como a los teléfonos vía telefónica 5166-2313. Problemas con pensiones alimenticias, asesoría sobre divorcios, asesoría penal, asesoría jurídica, toda la asesoría que ustedes requieren, bueno, pues de inmediato para atenderle. ¿Quién entra a mi computadora? Es muy fácil. En cualquier teléfono celular, no importa la compañía con la que tenga el trato hecho, tan solo marque AQC en su teléfono celular, un breve mensaje y los números 6-12-12, le pone la tecla verde, enviar, pum, llega aquí. ¿Cómo es el caso de Veracruz? AQC, buenas tardes. Solo quiero preguntar sobre mi problema de un despojo de un ciber de Juan Garrido y cómo puedo recu-se correar. Si es muy largo, me llega así, aunque de todas maneras nos ponemos en contacto con ustedes. Desde Yucatán, gracias, saludos a Yucatán. Hola, mi nombre es Gabriela de la Cruz Verde y mi caso es que mi madre, Diana Zenaida Verde, Ávila de 60 años, la quien hasta ahí llega. Está muy largo. Ahórrese Lola, ahórrese eso y entremos directo, de lleno con ello. Muy bien, pues bienvenidos y aquí está funcionando. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, a quien se hace cargo de una de las oficinas de la Procuración de Justicia, pues con mayor cantidad de ciudadanos. La del Distrito Federal por población es una de las procuradurías con mayor trabajo. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Mancer Espinosa. Señor Procurador, bienvenido. Felicidades por el nombramiento. Gracias, Jorge. Un nombramiento de una gran responsabilidad, un nombramiento en un momento difícil. Consideramos muchos que es un momento difícil, una transición difícil. No fue sexenal, porque cuando viene sexenal como que tenía que cambiar. Usted entra a una procuraduría que ya venía con cambios, trataban de hacer algunos cambios, no se concretaron, me imagino, todos los cambios. Y le toca heredar una procuraduría después de un problema serio, un problema serio que pues perjudica la imagen de una procuración de justicia. Y le toca a usted recuperar esa confianza del público, ¿no? Es correcto, Jorge. La verdad es que nos ha tocado ahora trabajar con una procuraduría que si bien es cierto ya estaba planteado el movimiento, ya estaba en movimiento la procuraduría, bueno, pues hay muchos proyectos que hay que aterrizar y ahora proyectos nuevos. Ahora proyectos que se derivan precisamente de la instrucción del jefe de gobierno de hacer el cambio, de plantear un cambio en esta institución, de plantear un cambio en la percepción de la gente. Una de las cosas más importantes y que tengo como tarea es ganar la confianza de la ciudadanía. Y para eso estamos muy cerca de usted. A mí me interesa mucho, si usted tiene éxito, a mí me da bien porque soy ciudadano. O sea, yo analizo muy bien a los funcionarios, en este caso del Distrito Federal. A mí, Jorge Garralda, y al público que nos ve del Distrito Federal y de otras zonas que tienen influencia con el Distrito Federal, nos interesan los éxitos de ustedes. Su éxito es para el placer personal, profesional y a nosotros como ciudadanos. Y viceversa. Ahí está. El placer de los ciudadanos será el éxito de nosotros en la función pública. Hemos tenido ya muchas pláticas. La verdad es que yo he estado dando instrucciones para afinar ciertas áreas, para tocar cuestiones neurálgicas, para ver temas que tienen que ver con policía judicial, para ver temas que tienen que ver con ministerio público y para ver temas que tienen que ver con una parte muy importante, los servicios a la comunidad. La cercanía con la gente, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes ahí de la Procuraduría. El simple hecho, yo siempre lo he hablado así con los procuradores. La palabra Procuraduría, hace muchos años alguien se encargó de que fue una mala palabra. Una palabra que da miedo, una palabra que no da confianza. Tienes que ir a la Procuraduría. ¿A qué? Eso ya acarrea una cuestión de carga emocional, ¿no? Qué difícil labor, ¿no? Sí, pareciera que tenemos la imagen de la prisión, de la privación de la libertad, el que acuda puede ser detenido, deba ser enfrentado a un interrogatorio, y quizá voy a decir la verdad, pero y si me equivoco y me quedo detenido. Exacto. La falta quizá de esa confianza y de esa seguridad. Hay muchos programas que se están trabajando y que debemos continuar, y otros que estamos ahora innovando y que vamos a implementar, que eso buscan precisamente, que nosotros tengamos la cercanía con los ciudadanos, que los ciudadanos se sientan tranquilos al acudir a la Procuraduría, e incluso voy más allá. Vamos a tratar de acercar la Procuraduría, acercar el Ministerio Público, a ciertos puntos en donde los ciudadanos ni siquiera van a tener que ir al edificio. Eso es una de las innovaciones que se acercan. Sí. Dígame una cuestión. Me están cargando un poquito una pausa, pero antes de ello, dígame. Usted entra como procurador, es un procurador muy joven. Eso ya es una característica del nuevo funcionario nacional en todos los partidos, en todos los puestos. Estamos viendo gente joven, que traen otra energía, otra idea. Y muy bien. ¿No es muy difícil asumir su rol de procurador ahora después de los escándalos que se vivieron hace unos días? ¿No es muy difícil asumir este paquete, este proyecto, de cambiar la imagen? ¿Viene de una cosa donde la imagen se deterioró mucho? Yo creo que es un reto. Es un reto. Es un reto que además se acompaña de la confianza del jefe de gobierno y que tiene una doble responsabilidad. Responder al reto y responder a la confianza del jefe de gobierno. Creemos, y yo estoy convencido en lo personal, que la institución la ha estado conociendo, que no es un lugar nuevo al que voy a incorporarme. Conozco las áreas de la procuraduría, conozco sus entradas y conozco sus salidas. Conozco el edificio, conozco las diferentes fiscalías, conozco a su personal. He estado platicando con ellos en estas horas de transición. Y creo que podemos hacer algunos cambios urgentes, creo que podemos hacer algunas innovaciones rápidas y otras que vamos a seguir trabajando a mediano y a largo plazo. Un termómetro fundamental, pues son ustedes los comunicadores. Un termómetro fundamental porque la ciudadanía sin duda tiene y deposita la confianza en transmitir esa información hacia quien la pueda hacer llegar a todo el mundo. Muy bien, voy a hacer una muy breve pausa, regreso de inmediato con usted, tenemos muchas cosas que platicar. Se avecinan cambios y queremos comentarlos. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Mancer Espinosa, Procurador General de Justicia del Distrito Federal. Es quien se encarga ahora de la oficina de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Hay mucho que platicar con él. Yo creo que el programa no nos va a dar tiempo suficiente para charlar con él todas las ideas que traemos, pero si usted tiene alguna y quiere hacerla llegar por mi computadora, con todo gusto se la haré llegar, como usted me la pregunte, a su procurador. Creo que tenemos bastantes. Vienen muchas cuestiones. Y a quien corresponda le va a dar mucha guerra. Tengo muchísimos casos. Fíjese que el viernes, creo que es el jueves o viernes, presenté el caso de un ministerio público que cuando se acerca alguien a denunciar, y se lo voy a hacer llegar en este momento, porque ya lo tiene en su oficina, se acerca la gente a denunciar, le dice que como es muy poco lo que viene a denunciar, ni para qué levantar acta. Entonces yo me enojo y me enojo mucho, señor Procurador, y creo que tengo toda la razón. La justicia no es para quien tiene dinero. No es para un caso, si te roban arriba de 10 mil pesos, ya eres caso del ministerio público, si no, a llorar a tu casa. La justicia es para todos, ¿no? Me roben 20 centavos o me roben un millón, ¿no? No hay distinciones, además, que el cargo y la propia encomienda es ser abogado de la ciudad. Ya tocó un punto donde yo siempre me recargo con ello. Los ministerios públicos son el abogado de la ciudadanía. Es correcto. Traducido en un castellano puro para la gente y todos los ministerios públicos de la República Mexicana son los que te apapachan, son los que, a ver, cuénteme qué pasó y vamos a buscar ese malvado que le hizo lo que le hizo. Es correcto. Que esa imagen, yo insisto en repetirla mucho, porque hay gente que la tiene totalmente distinta. Ministerio Público me va a hacer algo. Y a mi mejor que sacudirlo, porque si no la gente no denuncia, ¿no? Es lo que nosotros ahora queremos. Lo que yo quiero es que la gente se acerque, que la gente tenga confianza y que pueda platicar su asunto. Y, bueno, habrá casos que, obviamente, no sean competencia penal, pero que se le diga a alguien que porque es muy poquito el monto, la cuantía de su problema, no merece ser atendido, por supuesto que es una irregularidad y la vamos a ver con todo cuidado. Hace muchos años me tocó a mí entrevistar gente que decía que le habían robado un reloj de tanto dinero, la cartera con tanto dinero, el anillo de tanto dinero. Y cuando yo platicaba con ellos me decían es que si digo que es poquito no le van a poner atención. Existe esa creencia, ¿no? Que hay que inflar lo que me robaron. ¿Cuánto traía? 50 mil pesos en la cartera. Por favor, o sea, ¿quién carga 50 mil pesos en la cartera para andar en metro? No me friegue, no me friegue. Al menos que vas a poner un negocio y seas tan burro de cargar ese dinero, ¿no? Y anillazos y relojes. Y descubrí que mucha gente inflaba los costos para ser atendido. Y eso es grave. Sí, nosotros creemos que hay que poner mucha atención en ese tipo de delitos. Jorge, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se ha discutido mucho a nivel, digamos, doctrinal, a nivel de academias, si es que estamos persiguiendo nada más a los que roban por necesidad. El señor que va y se roba un monedero en un microbús, el señor que se roba una cartera en el metro. No, no es cierto. Son señores que están dedicados sistemáticamente a quitarle su dinero a quien menos tiene. A quien tuvo que subirse al microbús, a quien tuvo que subirse al metro o a quien va transitando por la calle. Claro, claro. Cuando nosotros detenemos a una de estas personas y ahora está la instrucción en policía judicial, tenemos que hacer un barrido por todas las áreas, servicios periciales y todas las demás áreas de la procuraduría a fin de ver si tenemos algún otro antecedente. Para ver si es primerizo o este cuate vive de ellos. Exactamente. Y además para poder reforzar la acusación. Yo creo que tenemos que ser mucho más duros. Se reestructura la policía judicial con su administración. ¿En qué radica eso? ¿En qué consiste? He estado planteando constantemente este tema de la nueva forma de operar de la policía judicial. Tenemos algunos frenos legales que no vamos a entrar en un debate y en una lucha. Hasta que no estén esos cambios no vamos a hacer nada. No. Lo que vamos a hacer es con lo que tenemos ahora vamos a cambiar la forma de operar de la policía judicial. Vamos a darles nuevas zonas, nuevas responsabilidades, nuevos responsables de esas ocupaciones y vamos a crear o vamos a plantear un área de inteligencia pura de la policía judicial. Sí. Un área de inteligencia pura de la policía judicial. Investigadores reales. En donde se canalice toda la información. Donde yo pueda acudir y decir oye, tengo a fulano de tal. ¿Qué tenemos de este señor? Tenemos a ABSD. Y además lo que vamos a hacer ahí también es apriorizar la inspección. Vamos a tener un área muy sólida de inspección interna porque yo creo que tenemos muy buenos policías. Eso le iba a decir. Yo creo que tenemos muy buenos policías investigados. En los peritos, ¿cómo se llama? Servicios periciales. Servicios periciales. En la policía judicial, en el ministerio público, en los secretarios. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a los fiscales. A mucha de su gente, gente que usted ha heredado, tiene magníficos elementos. Magníficos. Tenemos algunos elementos de los que hemos recibido agradecimientos de la gente. Sí. Y también tiene unos malandrines que, bueno, que hacen ahí metidos. Eso los vamos a detectar. Eso los vamos a detectar porque yo creo que tenemos un material humano que es muy importante rescatar. Está pensando en esa gente. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Hoy precisamente anuncié ya la ratificación de algunos cargos con los que pude platicar. Hay otros que tienen un proyecto de vida, que tienen ahora una expectativa diferente y que seguramente salen de la institución hacia esos nuevos caminos. Pero hay otros que ya están comprometidos también con este proyecto. ¿Todo el mundo le presentó la renuncia cuando usted llegó? ¿Y de ahí agarró la reestructura usted? Así es. Así es. Exactamente, Jorge. Muy bien, muy bien. Recuperar la imagen de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. ¿Cómo le va a hacer? Yo sé que no le ha tocado a usted. Usted lleva unas horas en el puesto. Antiguos procuradores, fiscales y malos elementos se encargaron de manchar esa imagen. Son años. Han nacido hijos de familias en México que fueron educados para tenerle miedo a la Procuraduría, para no confiar en ella, para no denunciar. Es un gran reto. ¿Cómo le va a hacer a ella? Es un gran reto. Yo creo que con el plan que tengo iré atacando algunos puntos muy concretos. voy a hacer uso de varias cosas. Voy a hacer uso del material humano, el probado. Los dos cargos de subprocuradores que acabo de designar, uno de ellos, bueno, pues tiene ya muchísima experiencia dentro de la Procuraduría. Ha sido fiscal, ha sido visitador, ha sido jefe de la Policía Judicial, ha estado en Seguridad Pública Federal, ha tenido ya muchas tareas. El otro, igual, también es material de la Procuraduría. Entonces, uno es el material humano. Dos, es que tenemos ya el conocimiento de la institución suficiente como para conocer cuáles son algunas áreas neurálgicas y que hay que atacar. Y tres, la tecnología. También vamos a hacer uso de la tecnología. Ya era urgente. Es urgente. Ya urgente. Es urgente. Urgente. Necesita estar la vanguardia. No pueden estar los malandrines más equipados que los buenos. Si a usted desgraciadamente le toca denunciar y pues le tocó la mala suerte de que sea alguien que escriba así, pues se va a tardar un poco más de alguien que escribe con todos los dedos. Pero yo creo que el día que logremos que la declaración sea de viva voz, que quede registrado, pues los minutos se van a empezar a cortar. Qué bueno. Entre otras cosas, ¿no? Eso me da mucho gusto. Voy a hacer una muy breve pausa. Quisiera invitarlo para que tengamos un contacto con la Procuraduría y me obsequie la visita de su gente para que conozca a la gente a los funcionarios, para tenerlos periódicamente aquí y guardarle un espacio a la Procuraduría y a las Procuradurías de la República porque además sé que muchos procuradores me lo han pedido, guardarle un espacio a las Procuradurías para que demos a conocer a esos funcionarios que nos vamos a ver en las ventanillas, a ese fiscal, ministerios públicos ejemplares. Me encantaría verlo. O sea, creo que podemos participar en esa imagen. A mí me urge que la gente deje de soñar en que va a bajar el arcángel San Gabriel a repartir espadazos o San Miguel es el que reparte espadazos, va a venir a San Miguel a repartir espadazos porque hizo oración en la noche. Si no denuncias, la Procuraduría no tiene esfera de cristal para ver quién es el que te hizo a dar. Y tampoco puedes decir que no funciona porque no agarraron al carterista. No, si no lo denuncias, pues cuando lo pescas. permítame como medio de comunicación y como contacto con la gente ser parte de los ojos que le avisan lo que está sucediendo porque no me cabe la más pequeña duda de que cuando usted llegue a un ministerio público le barrió en todo. Eso es normal. Hay un viejo dicho que dice, barro donde ve mi suegra. Entonces, es muy normal que se preparen las cosas, pero la ciudadanía no. Y la ciudadanía muchas veces nos sirve de termómetro y enviarle y darle mucha, mucha guerra con todo ello. Con mucho gusto. Nosotros siempre estamos luchando contra dos factores que son, decía algún maestro mío, el tiempo que todo lo borra y el hombre que todo lo quiere borrar. Entonces, vamos a luchar en contra de los dos. Vamos a luchar en contra de los dos. El Arcángel San Miguel solo somos homónimos, pero vamos a estar en la lucha. Vamos a estar en la lucha. Déjame una pregunta que esto es obligado para mi tranquilidad y que yo me pude a comer hoy. con buen sabor de boca. Tiempos. Tiempos. Esa palabra, yo sé que es lo más difícil porque va contra presupuestos que se lo autoricen, contra innovaciones, estructuras muy viejas, ya muy enraizadas. Tiempos. ¿Cuánto tiempo necesita la Procuraduría para esos cambios que me platica ahora? Yo he planteado un máximo de un mes para empezar a ver algunas cuestiones ya en la calle. Lo voy a anotar yo como ciudadano. Como periodista, yo voy a estarle dando mucha guerra a su gente. A Ricardito lo vamos a tener vuelto loco porque quiero toda la información en mi escritorio y quiero saber qué pasó. Pero el ciudadano, como ciudadano, cuando yo voy en mi carro, ¿cuándo noto ese cambio? ¿Un mes empiezo a ver el cambio? Sí, quizá nosotros no tenemos tanta penetración como la Secretaría de Seguridad Pública, pero sí cuando desgraciadamente alguien tenga que hacer uso de los servicios de la Procuraduría, cuando se tenga que acercar por alguna necesidad, va a anotar ese cambio. Cuando se sepa de las investigaciones de la Policía Judicial, cuando se sepa de los resultados del tiempo de resolución de averiguaciones previas en el grupo de los abogados del tiempo de resolución de trámites, vamos a trabajar en muchos derroteros, en muchas líneas, y entonces espero que la gente lo esté comentando. Pues aquí estaremos con los teléfonos, los medios de comunicación abiertos, hay preguntas del público, hay quien me lo felicita, hay quienes preguntan sobre algunos casos específicos, se lo haré llegar todo a su oficina. Muchas gracias, Jorge. Le daré mucha, mucha guerra con ello, porque su éxito, le repito, es mi éxito como ciudadano. Muchas gracias. Yo quiero sentirme tranquilo, quiero que estén hermanadas las corporaciones policíacas, yo quiero que esto camine como reloj. Aquí yo no tengo partidos políticos para pensar esto, a mí no me importan los partidos, yo soy ciudadano y como ciudadano me interesa que esta ciudad camine y camine muy bien. Con el doctor Mondragón, secretario de Seguridad Pública, nos llevamos excelentemente bien, somos muy buenos amigos y seguramente vamos a tener unas acciones muy coordinadas. Nos sobran 30 segundos de programa, si quiero ocuparlos para dirigirse a la ciudadanía, son de usted. Muchas gracias, Jorge, pues solamente pedirles un voto de confianza, solamente recordarles que la oficina del procurador está abierta las 24 horas, que la oficina del procurador tiene teléfonos de comunicación directa, vamos a dejar aquí todos los números, hay algún nuevo teléfono que vamos a implementar y que nos tengan solamente el tiempo que estamos pidiendo para que se vaya anotando, quizá un mes para los primeros lo que se empiece a anotar y tres meses para hacer la exposición ya de todo lo que hemos hecho. Muy amable, señor procurador, regreso a despedirlo. Jorge, muchas gracias. Sumaya, gracias, muy amable, Susana Ortega en las casetas, Samia José nos estuvo trabajando, gracias al bufete García Villegas y asociados, y gracias, señor procurador, le deseo todo el éxito, muy amable. Muchas gracias. Yo soy Jorge Garralda, gracias por su compañía, gracias por su confianza y un consejo, sabe que no se dejen. Año de los.